Hola amigos, voy a hacer este video porque al rato voy a salir a hacer un depósito para enviarle una ofrenda al evangelista Cristian Urbina Irias ahora me encuentro en la casa todavía pero ya salgo para la agencia para hacerle un depósito al siervo Urbina tengo entendido que Cristian este al nombre de Cristian Cristian Alfredo Urbina Irias Irias voy a hacer el depósito en el banco hasta la entidad al número de cuenta 7 20 45 26 31 el número de cuenta es que lo voy a recoger a Tocoa Tocoa Colón HONDURAS 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 espero que pueda retirar esa ofrenda por el evangelista Cristian Urbina esto porque otros dicen que le van a enviar no se que no se cuanto pero no se lo envía entonces yo se lo voy a dar bueno gano mucho, gano como 50 dólares al día pero 200 dólares para que pueda salir de viaje con su primo y que se pueda comprar un arroz chino o algo así o por lo menos que vaya a visitar a BACANO y bueno que invite una soja BACANO a Tocoa Colón muy bien voy a pasar ahorita a hacer el depósito hola si tú te la molesta pueden hacer un envío para Tocoa Colón Honduras con nombre de Cristian Alfredo Urbina y Rías arranco a Atlantia por favor ¿tienes el nombre de él? si acabo de hacer el envío y este es el número de pie ojalá que puedan compartir ese número con el evangelista Cristian Urbina y Rías me molesta cuando dicen evangelista porque no viaja y como va a viajar el evangelista si él no tiene dinero no trabaja y como va a viajar si no envían esas ofrendas y eso es lo que me molesta y a veces le dicen el evangelista ¿por qué no hace eso? ¿por qué no nos enseña inglés? y como señores ¿cómo va a comprar los libros de inglés si no tiene dinero? y por eso hay que enviarle hay que enviarle poquito creo que sea unos 50, 100 dólares cada semana hay mucho doble cara en mi canal mucho de doble ánimo porque le prometen y no se lo guían yo en esa oportunidad le envié el mínimo pero voy a tomar la manera de enviarle la misma cantidad cada 15 días cada semana para que el evangelista pueda viajar pueda viajar pueda viajar a otro a otro hacer trabajos normales tenga como comprarse una rosa chino tenga que comprarse una sola o algo porque el evangelista necesita dinero y es lo que no tiene él porque no trabaja por eso hay que enviarle algo algo, algo, algo 50, 100 dólares 200 dólares cada semana cada 15 días por lo menos yo me voy a enviarle esa misma cantidad cada 15 días por lo menos aunque yo lo gano mucho bueno apenas 50 pesos al día trabajar duro pero algo es algo lo que sea que el evangelista sea sea